bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí yo soy damaris hoy vamos a abrir este paquete que yo compré con mi dinero amigas es una mano de práctica de red iguana ella se llama abril y ahí estoy súper feliz yo compré esto para el descuento que hicieron en black friday que no fue mucho descuento eso me decepcionó un poco pero si quería comprar esto así que vamos a platicarles un poquito de lo que estoy de acuerdo y lo que no también porque los precios están súper caros a mí me descalzaron o descuento 18 dólares en esta página y en todas las páginas este a veces te dan envío gratis por una suma de dinero y esto fue bastante ok yo gasté 80 dólares con 12 centavos estamos hablando de dólares amigas entonces me parece que los precios están sumamente caro yo me imaginé que ella pondría un descuento de un 50% en sus productos pero no no puso un 50% fue cuánto 25 por ciento o 20 bueno la cosa es que yo digo porque la gente no hace productos o sea un poco más accesibles verdad entonces cómo se abre esto sí sí así o para arriba ok vamos a ver si esto es contra indio ok están listas están listas esto es una mano de práctica perdón pero yo encargué solo hay estoy súper nerviosa y emocionada a la vez es que son tanto los nervios que tengo de la alegría hace mucho quería esto amiga si estaba esperando un descuento para encargarla porque es demasiado dinero imagínense así que estamos listas chan 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 viene así a ay dios ay ok y yo encargue solo los cuatro deditos pero viene si eso es todo sin nada de protección que se te vaya a quebrar o algo así o romper yo ni sé de qué material es aquí te mandan las instrucciones mire eso es todo lo que manda no manda ni una tarjetita de gracias por tus 80 dólares nada me parece que no está muy bien eso y así es como luce viene en esta bolsita transparente y estoy súper nerviosa entonces voy a ir a la página voy a ponerle stop a la grabación para que ustedes vean amigas aquí estoy en mi cuenta y yo pagué 80 dólares 20 centavos había dicho cuánto había dicho ok yo no sé si pueden ver ustedes verdad pero supuestamente iba a pagar 94 dólares con 0 centavos entonces me deducieron por el descuento de el black friday 18 dólares con 80 centavos y la mano salió en 75 o solo los cuatro dedos 75 con 20 centavos te cobran envío usualmente en páginas después de los 50 dólares te mandan envío gratis y aquí me cobraron 5 dólares de envío entonces yo pagué 80 dólares con 20 centavos ok eso fue lo que pagué yo bien una cosa más es que yo encargué la que se pueden mover los dedos y miren tal cual la manito allí parece real y esta mano amigas en la mano de ella ok por eso están los dedos súper delgaditos me recuerda mucho la mano de una amiga que tengo que tiene los dedos delgaditos esta es la regular que no se mueve para nada cuesta 80 dólares esta es la que encargué yo que cuesta precio regular 94 dólares y esta es la mano completa que pagas a 159 pero esta no se mueve y esta que cuesta 189 dólares y esta si se mueve que es el mismo material que este verdad pero es la mano completa y un poquito más arriba y este es un dedo nada más que el precio es 30 dólares te dicen cómo la vas a tener que utilizar y todo eso venden más productos en la página pero no yo no voy a comprar más productos ahí y bueno amigas así luce la manita esta es la segunda mano en la línea pueden ver allí es esta de acá la segunda la segunda y la verdad yo la imaginé un color más clarito en la parte de atrás se mira un poco más oscura está la parte de atrás pero parece real verdad entonces yo dije si encargo la primera va a estar demasiado blanca y yo quiero una ya sabe más canelita más morena preciosa pero el color de esta la tonalidad verdad diferente puede ver usted mi tonalidad de piel y del y la de la mano pero se mira súper real esta mano es la mano de la muchacha que se llama abril ella se está con su mano supuestamente y aquí parece que estoy viendo algo donde está la cutícula tiene unos como un cortecito yo no sé si así vienen todas pero no no sé si ustedes pueden alcanzar a ver pero en esta parte aquí se mira como un corte que está malo lo que o sea pagué bastante dinero verdad y me parece que aquí está mal esto de aquí que no 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 está muy nítido y aquí mire pueden ver ese ese agujerito que tiene ahí o ese corte malo le voy a decir a la muchacha le voy a mandar fotos para que vean para mí no está mal verdad pero o sea no se tenía que llegar como un poco más pulido pienso yo de aquí supuestamente las que vi yo no no vi que tenían eso y por darme su tiempo amigas de su apoyo les invito a ver mis otros vídeos me encuentran en redes sociales moda maris médica en un próximo vídeo si os lo permite así que le mando como siempre besitos bendiciones el chao que le mando como siempre